¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo, yo soy Carlos Vallejo del canal Latino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono Android que esté bloqueado por huella fíjense que si yo coloco la huella dactilar me aparece un mensaje abajo que dice que no se reconoce la huella digital y esto es bastante incómodo porque si no recordamos lo que viene siendo nuestro código de seguridad y no nos quiere detectar nuestra huella dactilar configurada pues obviamente no vamos a poder desbloquear el teléfono pero en esta ocasión les voy a enseñar un método que pueden utilizar para que puedan desbloquear su teléfono que está bloqueado por huella de una manera súper fácil y súper sencilla, así que comenzamos Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro software llamado 4UKey for Android TinoShare Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo, después de descargarlo e instalarlo vamos a ejecutar este programa como administrador Una vez ejecutado el programa vamos a tener dos opciones la primera opción del lado derecho es la de quitar bloqueo de Google o la cuenta de Google y la segunda opción es la que nos interesa, quitar bloqueo de pantalla le damos clic allí y el programa nos da dos opciones una de ellas es quitar bloqueo de pantalla sin perder datos teniendo en cuenta que solo es compatible con algunos Samsung pero la opción que tenemos que cliquear es esta que dice quitar bloqueo de pantalla la de color naranja, amarillo, a partir de este punto tenemos que conectar nuestro teléfono con el cable USB hasta que el teléfono sea detectado, cuando acá nos detecte la marca del teléfono le damos donde dice quitar ahora lo que se va a encargar del programa en este caso es verificar la información va a obrar toda la información del teléfono, es importante saberlo, le damos que sí y ya luego va a empezar a buscar la información de acuerdo al teléfono conectado y ya es cuestión de seguir estos pasos que el programa nos muestra a continuación son una serie de pasos para poder entrar en el modo recuperación y poder desbloquear nuestro teléfono bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono simplemente presionamos el botón de encendido y apagado y aquí le damos clic a la opción que dice apagar esperamos a que el teléfono se apague porque a continuación tenemos que entrar en el modo recuperación del teléfono recuerden que para entrar en el modo recovery eso va a depender del modelo del teléfono que nosotros tengamos pero de igual forma guíense de nuestro programa llamado For You Key For Android una vez que el teléfono esté apagado continuamos leyendo las instrucciones para poder hacer el paso siguiente lo que tenemos que hacer en este modelo en particular es presionar el botón de encendido y apagado al mismo tiempo que presionamos el botón de volumen abajo los dos lo presionamos al mismo tiempo hasta que en este caso nos muestre el icono de Android entonces presionamos los dos botones al mismo tiempo el teléfono en este caso se va a reiniciar esperamos a que se reinice sin ningún problema y cuando se reinice cuando vuelva a encender la pantalla soltamos los botones como pueden observar aquí tenemos el logo de Android y tenemos la opción que dice estar o iniciar pero en este caso a nosotros nos interesa es entrar en el modo recuperación para poder desbloquear el teléfono porque pues igual está bloqueado entonces con los botones de volumen vamos a buscar la opción que dice recovery mode una vez que nosotros tengamos la opción marcada vamos a presionar el botón de encendido y apagado y ya luego de seleccionar el recovery mode va a reiniciarse pero en este caso va a iniciar en el modo recuperación esperamos a que en este caso se reinicie y si les aparece esta pantalla es totalmente normal ya lo que tenemos que hacer para poder entrar en el modo recuperación en este modelo es mantener presionado el botón de encendido y apagado y presionar una sola vez el botón de subir volumen ok y ya luego soltamos los dos botones de esta manera mantenemos presionado encendido y apagado y presionamos volumen arriba una sola vez y soltamos y como se pueden dar cuenta ya estamos en el modo recuperación ya luego es cuestión de en este caso borrar la información ok para borrar la información simplemente tenemos que bajar con los botones de volumen abajo hasta la opción que dice wipe data factory reset ok esta opción tiene que estar seleccionada wipe data factory reset y cuando la seleccionemos le damos clic al botón de encendido y apagado para confirmar posteriormente vamos a bajar para confirmar a donde dice factory data reset le damos allí y como pueden observar ya aquí se está restaurando ok esperamos a que el proceso finalice y como pueden observar ya aquí me indica que se ha completado ya es cuestión de reiniciar el teléfono para reiniciarlo simplemente vamos a seleccionar con los botones de volumen la opción que dice reboot system now y ya luego de seleccionarla le damos clic aquí al botón de encendido y apagado para confirmar y ahora esperamos a que el teléfono se reinicie pero en este caso cuando se reinicie lo que va a hacer es iniciar nuevamente lo que es el sistema operativo pero ya nos va a dejar acceder a lo que viene siendo la configuración del teléfono ok una vez que en este caso aparece esta pantalla quiere decir que todo ha finalizado incluso acá la computadora va a detectar el teléfono nuevamente y como pueden observar ya indica que se ha eliminado en lo que ve la pantalla conecta ok ya es cuestión de configurar nuevamente el motorola aquí seleccionamos lo que viene siendo el idioma le damos en comenzar ya luego colocamos una tarjeta sim si la tenemos aquí nos podemos conectar a una red wifi bueno chicos ya después de que aparece esta pantalla pues podemos o no restaurar una copia de seguridad en este caso no lo vamos a hacer y ya aquí el paso más importante es colocar un código de seguridad aquí colocamos nuestra cuenta de google si lo deseamos aquí seguimos le damos en más le damos en aceptar aquí podemos nuevamente configurar el código de seguridad lo volvemos a ingresar y aquí podemos configurar una huella dactilar ok yo les recomiendo que configuren dos huellas pero si pueden configurar más pues sería mucho mejor aquí aceptamos y ya luego aquí bueno podemos aceptar y continuar le damos en más le damos en siguiente aquí podemos desmarcar esto si lo deseamos le damos en siguiente ya luego le damos en comenzar siguiente, siguiente, siguiente y ya podemos iniciar sin problema fíjense que ahora tenemos acceso al Motorola y a todas las aplicaciones podemos bloquearlo y cuando nos solicite el código pues colocamos el que ya hemos configurado previamente súper fácil y súper sencillo así que yo espero que les haya gustado este video de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Dinos en Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Dinoshare y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye